Estar en forma para llevar una moto de cross está sobrevalorado, pero ahora lo vais a ver. Mirad el máquina, con su traje oficial de Estados Unidos. Igual que allí se vende moto de calculador. Mirad, pero es que aquí tiene calor porque lo está dando todo, lo está destrozando. Pues ya ni traje, a pelo. Lo va a hacer a pelo, ahí lo tenéis. Y no os penséis que ha hecho el vídeo y el pavo no es un máquina. No, no. Que el pavo es una bestia. Es el dios del motocross, el dios del cielo. Mirad, pum. Ahora vas y lo haces tú. Es que nada, es que me ha parecido espectacular. Aquí, que tiene frío. Toma, y ya. Como me gusta. A ver, toma, y ya. Yes. Mira como le gusta. Es una máquina este pavo, tío. Es mi ídolo, eh. Mira, pum. Otra. Pero eh, ni traje, ni codera, ni espaldera, ni lo del cuello, ni nada. Es una máquina. Es una máquina. Otra, mira. Pum. Es que hace lo que quiere. Este tío, seguramente cuando estaba en forma, porque ahora es como se dice aquí en España. De hueso ancho. Y, pero es que el pavo lleva la moto, vamos, con un descaro. Ahí lo tienes. Que tengo calor. Yo voy a seguir pilotando que tengo calor. Qué bueno, tío. Es una máquina, eh. Ahí lo tienes. Toma, eh. Y recto, eh. Pum. Bueno, Motomike 894. El dios, el dios del motocross. Perfecto. Perfecto.